Buenos días, comenzamos este nuevo vlogcito con un rico desayuno, esto extraño que están viendo ahorita Es avenita, este de acá es platanito con mermelada de fresa Y eso que no me gustan las mermeladas ya, pero así está deli deli delicio Bueno ahora sí chicos, casi ya terminé de grabar el videito de platicando Mientras me maquillo un maquillaje sutil si no fuera por este iluminador Miren esta naricita, que lástima que no se vea, que la cámara no capte los colores como son porque no se ve así En verdad que no, ya lo verán en el video, pero ahí les hablo un poquito sobre el ASMR Así que si quieren saber tienen que ir a ver el video y por ahí está, esta pequeña cosita muerta Es una dormilona mi bebé Hello chicas, bueno ahorita estamos en bicicleta y digo estamos porque estoy con mi bebecito Está por ahí y vamos a ir en bicicletas a su casa así que vamos a sudar mucho, mucho Me han puesto doble polito abajo de este para sudar, sudar, sudar Y de ahí nos vamos a ir al centro, así que vámonos Y llegamos y estoy toda sudadita y esta vez no Hice, ¿cómo se dice? Stopped No me detuve para nada, ni para respirar, ni para nada Así que Víctor está muy orgulloso de mí y yo también Qué rico se suda en verdad, y tengo doble polito así que debe estar súper mojadita Pero bueno, la cuestión es que nos detuvimos un ratito para enseñarles las palomitas Miren qué hermosas cositas Miren qué hermosas cositas Y antes de contacto nos venió para comprar lentitos de contacto Pero miren qué bonita esta montura Y Catalina Ponte los que yo te he dicho, por favor Estas me gustan ¡Gracias! Yo ya Bueno chivocas, ya llegamos al final de este vlog. Nos vemos mañana para hacer ejercicio, si me levanto, vamos a ir a hacer 17k con Víctor, el corriendo y yo en bici.